Música Cuentan que en el tiempo aquel Cuando a principios del mundo Había un viejo iracundo Que le gustaba beber Lo invitaron para un baño De gala y de gran altura Pero él tuvo la frescura De beber caña en un balde Música La cosa estaba muy buena Pero se armó el vapor Porque el viejo sabroso Te dio un besito a una nena Lo sacaron de la fileta Para ver si respetaban Pero el viejo les gritaba Dame mi caña completa Dame, dame mi caña completa Dame mi caña completa Yo digo cosa buena que ese viejo se respeta Dame mi caña completa Música Ay, lo sacaron de la fileta Dame mi caña completa Ay, ese viejo se cayó la jeta Dame mi caña completa Música 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 Gracias por ver el video.